El reconocido productor nacional de Lucha Libre, Christopher Maureira, de la NSF, comparte emocionantes anticipos sobre lo que depara el 2024 para la Lucha Libre en Chile. Residente Linares, pero con sede en Talca, séptima región, Maureira, también ofrece valiosos consejos para aquellos que sueñan con unirse a esta vibrante asociación de luchadores. Como te decía, igual nosotros entrenamos martes y jueves, entonces ahí tenemos una escuela de Lucha Libre donde obviamente se recibe a la gente que quiera venir, tienen que contactarse a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o Instagram, NSF Lucha Libre. Y ahí obviamente una vez que se contactan, se les da el otro contacto que es el contacto de WhatsApp y ahí obviamente se invita a entrenar. El primer entrenamiento igual es gratuito para que los que les interese esto vean si les gusta, porque igual el primer entrenamiento es bien duro, porque nosotros lo primero que aprendemos es a caer. Sí, o sea, yo recuerdo mi primera clase hace cinco años atrás, caí toda la clase, o sea, durante los 90 minutos solamente trabajábamos caída, caída, caída. Entonces, y no se lo digo solo para asustarlo, sino para que sepan que eso es lo más importante, ya aprender a caer en un ring. Y claro, porque si no sabes caer, nosotros que hacemos harto acrobacia o golpes en el ring, se pueden lesionar. Durante la entrevista, Maureira destacó la apertura de la NSF para que las personas comunes y corrientes se unan a sus filas. Desfeló detalles sobre las oportunidades que se presentarán a lo largo del año, alentando a aspirantes de Talca y sus alrededores a sumarse a la escena de la Lucha Libre Nacional. Aprovecho también de dejar a gente invitada que le guste la Lucha Libre, se motive a contactarnos y entrenar, porque es un mundo, ya es un mundo de posibilidades de lo que se puede hacer dentro de la Lucha Libre, ya que ahí tenemos gente que está preparada para luchar, gente que está preparada para comentar, gente que está preparada para arbitrar, gente de staff que nos ayuda con todos los formativos del evento, así que eso, dejarlo a todos invitados nomás, hay que participar. Uno de los consejos clave de Maureira para los nuevos luchadores fue la importancia de aprender a caer correctamente, un aspecto fundamental en el mundo de la Lucha Libre. Subrayó que este es el primer paso esencial para aquellos que desean adentrarse en este emocionante y exigente mundo.